ni muy responde a las críticas porque por lo visto la estaban llamando gorda cosa que pues es completamente falsa porque de hecho y este lo confirmó de lo que creo que tienen un gimnasio en en casa o no sé si a un entrenador la cosa es que tanto mismo como de los estaban poniéndose en forma y pues era de esperarse que mismo pues iba a tener un cambio y no sé la gente de dónde se sacó eso de que mismo está gorda o sea no sé pero bueno veamos este tweet ni nunca hay a la gente que la critica por su físico tras su última participación en un con de logs mucha gente ha estado criticando su físico de manera cruel ok ya será no es tenía un comentario pero bueno entiendo que estos son de redes sociales de que reptiles está tiktok tengo ni la menor idea dice opinión personal la gente que ataca a otros por su físico considero que o bien son niños o gente estúpida es muy simple la gente que está que no está conforme con su cuerpo ya está amigo o sea sin más para que se para que amigo hay gente que implica en el cuerpo ajeno y y verga o sea cómo se verán ellos no pero bueno yo que sé está mal muy mal también mal y ni muy bien de mente ha hecho un buen cambio no podemos ver aquí no sé si eso es un tiktok que mamada y ahí está animo pues enseñando su cambio físico no y ya está mismo la velada 5 chicos contra mi cookies sería gode sería gode aquí tenemos el contexto dice algunas personas atacando la por su físico es iba y con una peluca ni muestra más gorda que iba y puta madre como engordó nimo pinche gorda más básicamente creo que la gente ha confundido a mismo con su pensado que la barriga a los amigos pero no ven que animo tiene puesto hay como siendo esta mamada que se ponen en el ombligo pero miras a estos esto es para de alguien que está entrenando y se pone esto para para mantener pues no en este caso sería el ombligo no así que me entendimos hace al gimnasio es en su deporte y se pone esta correa no sé cómo se le llama pues ya hemos visto a mucha gente usarla en tema cambio físico pero bueno recordemos que fue lo que dijo nimu en este directo junto a de lox con el tema este del cambio físico la gente intenta encontrarle el lado negativo a todos cuando me dicen no mientas no mientas vas por estas razones y como no tanto te cuesta creer que estoy diciendo la verdad no voy porque quiero esperar a hacer mi face reveal y luego cuando haga el face reveal ya voy a poder estar más chill otra cosa que me decían era que por qué no haces el face reveal tanto misterio se te filtró no sé qué no sé cuánto que eso es una modelo que no puedes hacer feliz lo voy a hacer cuando tenga ganas o sea que vos me hayas visto en una foto filtrada o que porque yo me quiera tardar un año o dos meses o no quiero hacerlo nunca en mi problema o sea realmente no entiendo tu manía de querer criticarme por tomar una decisión personal de tomarme mi tiempo para hacer mis cosas para algo que para mí es importante eso es lo que estoy buscando no sea la gente que digamos espera 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 pero cuidado cuidado que me encontraron como un tuit bien hijo de p le pone gorda falsa de mierda a esta gente se proyecta tal cual o sea amigo ya pero que necesidad de insultar también son las amores podemos que lo haga insultar a mí o sea madre santa madre santa si gastas operando te el abdomen mínimo mantenerlo pero que pero lo está haciendo no o sea tipo que dice esta persona o sea como se llama lipo no no sé si lo que se hizo fue una lipo básicamente te tienes que hacer esa operación y luego mantenerla no hay gente que no no puede amigo por ejemplo ibai hubo una época en la que no pues no podía pero creo que ya se está enfocando mucho más en el cambio físico y veremos los resultados no ya la verdad que no me imagino ahí delgado pero obro perfectamente podría hacer alguna algún día y god no o sea con lo que ha ganado ibai con la velada se puede permitir muchas cosas no y de hecho en la ventaja de que puede ser un contenido que llama la atención en hecho mismo también podría hacer el cambio físico como un contenido no o sea el tema este de de mejorar el físico es un contenido que hay gente que la trae no es lo que hay gente que mayormente no está muy bien y pues toman como como hay como decirnos a esa gente como un ejemplo seguirnos aquí mismo le responde es increíble como las mujeres que deberían ser las primeras en entender y apoyar a alguien en su cambio son en realidad más la más duras con una con una te mando mucha fuerza porque debes tener mucha ira y de valor dentro del centro tuyo tal cual para que hacer daño yo también tuve sobrepeso y entiendo lo difícil que es pero no hagas lo que no te gusta que te hagan ya está es seguidora de dalas ya lo dijiste todo madre santa que es eso se tienen que pintar el cabello y ya que amigos natural por favor natural la necesidad de ponerse cosas bueno tienes que ser buena persona porque puedes tener un buen físico pero si eres una persona pero si eres mala persona estás a quedar más sola que que no tienes idea tal cual así que ya saben amigos si tienen suerte encuentrense alguien bonito bonito pero lo importante lo más importante será también esta buena persona porque si es bonita pero es una mierda ahí te jodes si sacas la lotería vas a encontrar ambas en una que tampoco es que sea tan difícil la gente a la hora de la hora es buena y cuando es más joven comete muchas cagadas pero bueno yo que sé amigo yo que sé